Hola, mi nombre es Adriana Montes y quiero hablarles un poco de mi experiencia con Fusion. Mi experiencia llega a través de una amiga, hablando de cosas en común, ella comenzó a usar los productos y me animó hablándome de la limpieza de colon. Resulta que yo tengo un historial bastante largo de problemas digestivos, a raíz de muchas cosas, entre ellas que he vivido en diferentes ciudades, fuera del país también. La última vez estuve viviendo en Bolivia y a raíz de la altura y de las condiciones también en la ciudad de La Paz, donde viví, se me alborotó una bacteria llamada helicobacter y esta terminó de acabar con mi digestión. Me aplicaron muchos antibióticos, estuve medicada casi dos años, me puse súper débil, a raíz de la debilidad me dio neumonía a eso, más antibióticos. Mi digestión quedó prácticamente destrozada, me quedé sin flora intestinal. A raíz de allí comenzaron una serie de problemas que he venido sorteando los últimos años. Cuando llego a Fusion, Angélica me cuenta de la limpieza, me habla que en la limpieza de colon hace restauración de la flora intestinal. Me suena muchísimo. Accedo pues a ensayar esta limpieza y les confieso que estoy feliz. Los siete días de limpieza me los hice con el Prunex, con el Floralif, también alternándolo porque hay que restablecer la flora. Y bueno, estoy feliz. Llevo ya unas tres semanas de terminar esta limpieza de colon y les cuento que mi digestión cambió totalmente. Estaba sufriendo también de estreñimiento a raíz de todo esto. No sufría de estreñimiento y ya llevaba casi un año largo con este problema de estreñimiento y estoy, les cuento, feliz. Como les he dicho, mi digestión se normalizó. Ahora estoy fortaleciendo mi flora intestinal porque comía y sentía que la comida no me bajaba y ya siento que hago digestión. Había cosas que no podía comer y ya las puedo comer. Entonces esa es una muy buena noticia pues para mí porque me siento muy bien. Mi estado de ánimo también se refleja. Ya no me siento el estómago inflado, no me siento pesada. En fin, Fusion sí fue lo que funcionó esta vez para mí y estoy muy contenta y quería compartirles esta experiencia.